bueno chicos aquí estamos en un nuevo video para el canal y ya esta vez estamos aquí en un nuevo video para el canal ok ya y bueno chicos este video es otra vez lolcito este video lo estoy grabando justo después del anterior y ahora vamos a jugar persio panteon que no lo he jugado desde antes de su reward entonces vamos a probar el rework y pues aprovechando que tenía skin pues nada a presumir skin y pues vamos a ver pues no me trae creo que me traje las runas que tenía terminadas por ahí no sé así que probablemente estén erróneas esas runas pero no pasa nada vamos top contra kale nos van a partir la cola ay no sé jugar bien no o sea es que el anterior me gustaba tanto y de hecho me tramaba un poco pero bueno ya que ahora no sé cómo funciona bien pero hay que probar y bueno empezamos la partida el panteón se ve épico con la skin no sé por qué pero bueno pues es que ya me acostumbré a jugar sin sabes a ver de primera impresión creo que está bastante bien la animación la animación me gusta la de atacar digamos el ataque básico bueno es que la q la q yo creo que prefería la anterior no sé a esta no le veo casi nada de daño ok eso fue bastante no sé normal no sé ni siquiera para dónde fue el flash pero bueno salió guapia o sea lo que quería era como flashear hacia acá y luego tirarle la lanza a la para que si me lleva a pegar un básico puedes activarlo no sé por qué me da impresión de que estaba bastante fuerte no sé por qué me da impresión de que estaba bastante fuerte pero entonces la lanza a claro tiene más daño pero tanto ok creo que la carga de este r es más rápido Pero... No sé, hay algo raro Es que por ejemplo, la anterior R Yo la utilizaba para escapar así como... Pero de pronto yo tenía más vida, sabes Pero bueno Bueno, también es que tenía que ir a base Ya tenía dos objetos para comprar Uh, qué sádico O sea Hasta me sorprende un poco Como entrar y... Es tipo Kain asesino, sabes Creo que están haciendo dragón No tengo ward Oh No Oh No Es bien No No Czy esto no piensa Primero O O O O O O Ok, vaya flama Wow Ahora sí, vámonos. GG, easy peasy. Motociclista que va con BC. Bueno chicos, hasta aquí les doy, espero que les haya gustado. Darle like, suscribirse, comentar. Y ya está, lo que sea. Intentaré creo que ahora sí voy a subir LOL. Pues nada, hasta la próxima. Adiós.